¿Cuál sería el punto más importante? A ver, el más importante es que todo conductor debe de traer, debe de tener entre su quehacer diario, su licencia tipo A, expedida por la Dirección General de Tránsito y Transporte. La otra, que tendrá que entregar el concesionario, el padrón a la Dirección General de Tránsito de todos sus trabajadores que presten o que operen las unidades concesionarias. Y la tercera, que es el que también traigan la constancia de que recibieron los cursos de vialidad que realiza el Instituto del Transporte de Veracruz. ¿De lo contrario? De lo contrario serán acreedores a suspensión de uno a tres meses o depende también si trae alguna licencia que no corresponda o alguna otra situación que se configure dentro de las fracciones, serán acreedores a uno a seis meses.